Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy traigo el wrap up de septiembre y octubre creo. Lo tengo que decir, no estoy leyendo mucho y me ha dado por leer no ficción, cosa que todavía lo empeora más porque me cuesta bastante leer no ficción de por sí. Casualmente, los dos libros que he leído están relacionados con la niñez, cada uno tratando temas completamente diferentes. Tenía curiosidad, uno es un regalo, el otro lo encontré en casa de mi abuelo. Pues bueno, el primero que leí es Cosa de niños. Las autoras son Ana González y Vanessa González. Básicamente, este libro trata lo que es el bullying y las secuelas que puede tener en su confianza y todo eso. La intención que tiene este libro es muy importante. Creo que es importante que haya libros de este tipo y que además sean libros que estén enfocados a utilizarlos, por ejemplo, en una clase de tutoría. Creo que este es especialmente un libro que se puede tratar dentro de la ESO más que en primaria. Este libro en concreto tiene dos historias escritas por ellas y además tiene dos apartados en los que hablan de qué se puede hacer, cómo se puede utilizar este libro en concreto dentro del aula para que ellos mismos tengan la capacidad de decidir si eso es algo bueno, si eso es malo, si vale la pena realmente. Quiero hablar más que nada de las dos historias de ficción que hay dentro del libro. Creo que están bien y especialmente creo que el principio de cada una de las historias está muy bien llevado. Sin embargo, el final queda como un tanto agridulce. Especialmente porque ambas historias terminan... A ver, quiero explicar esto bien porque siendo alguien que ha estado en esa situación, que ha sufrido acoso escolar, este libro, estas historias realmente no, digamos, no te dan un ánimo para seguir adelante. Por una parte sí porque estamos hablando de dos historias que te dicen que en el futuro no estarás en esa misma situación, pero por otro lado eso también manda el mensaje de que no puedes hacer nada mientras lo estás sufriendo. Es decir, no pone, digamos, solución o ánimo a solucionarlo en el momento. Estoy de acuerdo con que al menos una de las historias tendría que terminar como terminan, es decir, diciendo que el futuro es mucho mejor y que no pasarás por lo mismo y que las cosas se solucionarán y estarás mejor. Por otra parte, creo que también es importante hablar de lo que son las secuelas psicológicas porque se tratan las secuelas del momento, lo que se sienta en el momento en el que estás sufriendo acoso, pero realmente no se trata el hecho de que esas secuelas van contigo a tu edad adulta. Sería interesante que especialmente adolescentes se den cuenta de que sus acciones tienen unas consecuencias a largo plazo. Eso no quiere decir, obviamente, que este libro esté mal hecho. Yo creo que no está mal hecho. Sí que necesitaría un poco de corrección ortotipográfica y de estilo, pero creo que está... creo que la intención y lo que se quiere demostrar está muy claro y me parece especialmente importante que sea un libro dirigido a adolescentes pero también a docentes. Después me leí El niño proletario de Carlos Díaz. Este es un estilo de libro que era muy típico, especialmente en los sesenta, setenta, por ahí, y es que es como una especie de resumen de una obra más extensa de no ficción reducida a unas pocas páginas y explicada para gente que no está familiarizada con el lenguaje más especializado que se puede utilizar en un estudio un poco más académico. Este es un libro que yo me encontré en casa de mis abuelos. Es un resumen de la obra de un filósofo alemán que se centraba en el comportamiento de niños de la clase obrera. Al principio me pareció muy interesante y estaba de acuerdo con varias cosas que se comentan. Habla de la situación de los niños que nacen en familias de clase obrera y cómo la situación de su familia puede afectar a su forma de ser o a su forma de enfrentarse a la vida. Pero después empieza a irse por, digamos, por unas ramas que a mí personalmente no me gustan y con las que no estoy de acuerdo. Voy a mencionaros un par que son las que más se han quedado conmigo. Hay un momento en el que básicamente justifica la violencia a menores. Cosa que no, colega, no. Lo siento mucho. Dice que es normal que un hombre de clase baja, de clase obrera, tenga frustraciones en la vida y se lo haga pagar a sus hijos pegándoles. Yo entiendo lo que quiere decir en el sentido de la frustración lleva a violencia, pero eso no quiere decir que tengamos que normalizar estas situaciones en las que un padre pega a su hijo. Después saca una teoría bastante interesante y es que dice que la clase obrera es la que ha creado la homosexualidad. Interesante es, se supone que los hombres son gays por digamos que para vengarse de sus padres que han sido violentos. El tercer punto que más se ha quedado conmigo es que dice que las mujeres buscan ser como hombres porque obviamente ¿quién no querría ser un hombre? Y dice que la prostitución es la forma que tienen las mujeres para acercarse a la independencia que tienen los hombres. Ha sido una lectura interesante, han sido dos lecturas muy interesantes y más que nada quería hablar de esto porque eso es lo que más me gusta de la no ficción, es que es una forma de conocer teorías que a lo mejor no habías escuchado nunca en tu vida, pero que es bueno saber que existen. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría saber qué pensáis especialmente, qué pensáis que le haría falta un libro en el que se trate el acoso escolar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. Au cacau.